Bueno, y queremos hablar de un tema que tiene que ver con los viajeros, sobre todo en la Semana Santa. ¿Cómo estás, doctor? Bien. ¿Cómo estás, Riquel? Bueno, hoy a mí me tocó pasar por eso. Yo fui a la Municipalidad de Asunción a perforar el registro, pero te juro que fue una coincidencia, porque yo sé que ahora hay como una fiebre de perforaciones. Por lo mismo fue una coincidencia, porque justo ahora tengo de vuelta mi vehículo que recuperé, salí de un viaje, etc. Entonces fui a hacer el trámite hoy, porque se dio hoy. Y le pregunto al hombre que estaba el encargado, ¿cómo es ahora? ¿Es por la terminación? Porque el mío entonces vencería recién en septiembre, porque termina en nueve. Me dice, no, a partir de ahora es en mayo, también Asunción. Y otro que estaba al lado le dice, no, ahora es marzo, porque marzo no sé cosas, no pues es mayo. Y la caminera te... O sea, es como que no tenemos clara la película de qué es lo que te pueden pedir en la ruta. Haciéndolo por parte, el patrullero de la caminera, ¿qué te puede pedir? ¿Te puede pedir registro, cédula verde, cédula de identidad? ¿Cómo es eso, doctor? Sí, la patrulla caminera, Enrique, es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Ellos te controlan solamente en las rutas. Ellos te pueden pedir habilitación de tu vehículo, te pueden pedir tu registro de conducir, te pueden pedir tu cédula verde. Sí. Bueno, esos son principalmente los que piden en cuanto a documentación. Pero también están supuestos a pedir, por ejemplo, baliza, extinguidor, el matafuego. ¿En ruta? En ruta. Correcto. En ruta. En ruta, eso te pueden pedir, Enrique, sin problema. Si es que, qué sé yo, te vas de viaje a ponerle acá a cupé. Salís de la ruta 2 y entras hacia la zona de la Basílica. Ahí ya no te puede pedir nada ningún patrullero. No, ahí tiene jurisdicción la gente de la Policía Municipal de Tránsito de cada cupé. En ciudad ya es la PMT de cada ciudad. Exactamente. Si te pide ahí, ya es ilegal. Bueno, ¿la caminera puede pedirte la cédula de identidad? La caminera te puede pedir en ciertos casos. Ya cuando hay un percance automovilístico, te puede pedir para tomar tus datos. Pero como control de rutina no piden cédula de identidad. Solamente la Policía Nacional te pide cédula de identidad. ¿La PMT tampoco te puede pedir cédula? La PMT tampoco. ¿Qué te puede pedir un policía de la municipalidad? La PMT es básicamente lo mismo que la patrulla caminera. Te pide tu registro. Ellos solicitan también la habilitación vehicular. Y hay un detalle en eso, Enrique, con respecto a la multa que te pueden poner por carecer de perforación. Bueno, ahora ya no se perfora, pero te ponen una calcomanía. Una calcomanía. Sí, yo no sabía. Hoy me enteré que era una calcomanía. Una calcomanía nada más te ponen. Por carecer de la calcomanía del año, cuando te detienen en otro municipio. Si tu registro es de Asunción y te detienen en San Lorenzo y no tenés la calcomanía del año, la PMT de San Lorenzo no te puede imponer ninguna multa. Solamente la Policía Municipal de Tránsito de Asunción está habilitada a cobrar la multa porque es una falta administrativa. Claro, es un dato interesante. Ahora, si tu registro ha vencido ya en los cinco años, venció en el 2017 o está circulando en el 2018 con eso, si es causal, inclusive para que ellos comuniquen a la fiscalía, inclusive. Ah, mirá. Claro, porque ya careces de registro de conducir totalmente. No es una falta administrativa. Eso ya directamente está... Ya no tenés registro. Ya no tenés registro. Es como estar manejando sin registro. Como si nunca tuviste. ¿Y el patrullero de la caminera? ¿Cómo puede juzgar lo de la habilitación, lo del registro? La caminera de la misma forma que la Policía Municipal de Tránsito. Claro, pero viste en México de San Lorenzo o con Asunción, por ejemplo. Ellos sí pueden considerar... Ellos tienen jurisdicción sobre todas las rutas nacionales. Ah, o sea que... Te agarra la patrulla caminera en cada huasú o te agarra en cada cupé, igual te pueden. Tienes que estar con la perforación, con la calcomanía. Tienes que tener eso. O sea, yo soy de Asunción. No, no, discúlpame. Yo te estoy hablando de registro de conducir. Claro. La calcomanía... No, yo me confundí, yo me confundí. La calcomanía no importa si no tenés la calcomanía del año y la patrulla te agarra. Claro, no, yo me refiero a la calcomanía chiquitita, la perforación. Sí. Vamos a llamarle perforación. Bueno, la perforación, la clásica perforación. Yo soy de Asunción. Salgo en Semana Santa. Voy por la ruta. Si me agarra la Policía Municipal de San Lorenzo y me dice, espera un poco vos, Asunción, vos no tenés perforado tu registro. Ah, yo le puedo decir, no señor, usted no me puede multar. Así mismo. Una falta administrativa. Solamente puede multarme un policía de Asunción. Así mismo. Pero si me agarran la ruta, uno de la caminera, él sí me puede multar. No, tampoco. Ah, tampoco. Tampoco. Son, son faltas administrativas que corresponden al municipio donde vos estás residiendo. O sea, que tal desesperación que hay ahora por perforar es porque se acaba el plazo, no tiene nada que ver con lo de Semana Santa. Vos podés viajar y nadie te puede decir nada. La gente realmente se quiere poner al día, porque es una práctica que tenemos ya de años. De dejar todo para última hora. Es una práctica que tenemos de años, de dejar todo para última hora. Y bueno, la policía de tu municipio es la que está habilitada a cobrarte multa, nadie más. Ah, yo no sabía. Pensé que la caminera también podía. No, solamente si carecés de registro te va a dar la caminera. Claro. Perforado, solamente el PMT de tu, de la municipalidad, de perforarte. Mira, no sabía eso. Esos son datos muy importantes. Otra cosa, doctor. Vos estás en falta con algo. Nadie o no estás, ¿verdad? Nadie te puede retirar el documento. No, no. Los documentos son personales, ¿verdad? Solamente al objeto de tomarte tus datos y dejar asentado en un acta. Después te tienen que devolver. Todo el documento pertenece a la... Al que lo porta. Al que lo porta. ¿En qué casos ya no puedes continuar manejando cuando tu habilitación no está en el día, ¿verdad? Bueno, hay varios casos en el que tu vehículo tiene que tener habilitación anual. Sí. Eso habilita a tu vehículo a circular. Si está vencida o no tenés habilitación, tu vehículo no puede circular. Ah. Entonces, evidentemente, te van a retener, ¿verdad? Porque tu vehículo no está habilitado para andar. ¿Para circular? Sí. Ponerle que en un año que no hiciste una renovación, tu freno está ya, ya está mal, ¿verdad? Se supone que la habilitación vehicular habla de que tu vehículo está habilitado. De que se inspeccionó. De que está, claro, está en perfectas condiciones para circular. Sí. Sabemos acá un carnet y nada más, ¿verdad? Que es una mentira. Pero, desde la lógica, explicándolo así, tiene sentido. O sea, si vos no tenés tu registro perforado al día. No tenés tu registro. Te para el PMT de tu ciudad, de la ciudad donde se supone vivir y perforás tu registro. Dices, mira, vos no estás al día con la municipalidad. Falta administrativa. Te hago una multa. Sí. Te haces la boleta y continuás. Puedes continuar. Tienes cinco días para pagar. Mira que eso después te corre interés y no pagas. Claro. Y cuando perforás te va a venir. Pero ahí podés seguir manejando. Si te dice, che, ¿y tu habilitación no está al día? ¿Tu habilitación venció el año pasado o hace dos años? Ahí ellos tienen derecho a... A retener tu vehículo. Ah, y con ralón. Con ralón directo. Claro, porque tu vehículo no está en condiciones, se entiende, aunque esté en perfectas condiciones, ¿verdad? Para circular. No está comprobado. No está comprobado por la municipalidad de eso. Y por, en este caso, la caminera, todos. Todos, todos los que tienen. Ahora, Policía Nacional no te pide habilitación. Bueno, la Policía Nacional no tiene el objetivo de controlar el tránsito en sí, ¿verdad? Entonces, tu vehículo, el estado de tu vehículo... No le importa. No le importa a ellos, ¿verdad? No debería ser algo por el cual ellos te puedan retener. Claro. Pasa mucho en ruta, Enrique, que la Policía Nacional, cuando hace barreras y no está acompañado de la patrulla caminera, y eso pasa en distintos puntos del país, los ciudadanos van a saber eso, los que viajan, que la Policía le pide habilitación. Y por ahí no le quiere mostrar, ¿verdad? Porque la habilitación de la Policía solamente también te puede pedir en caso de percance. Una barrera. No, una barrera no. Si tuviste un accidente o alguna denuncia. Un percance, una falta, ya habilita que se te pida todo. Estamos hablando de las barreras. Estamos hablando de las barreras, los controles de rutina, que le dicen. Entonces, la Policía no está habilitada a pedirte tu habilitación vehicular. Ellos deberían saber si la propiedad del vehículo está en tu poder, a través de la cédula verde, si vos tenés registro de conducir, para no incumplir el hecho punible de exposición al peligro de tránsito terrestre. O sea, te puede pedir registro del policía. El policía te puede pedir tu registro de conducir, porque si vos careces de eso, ya es un delito que está estipulado en el Código Penal, y te van a atajar y te van a derivar la fiscalía. Es el procedimiento. Entonces, tu registro de conducir te habilita que vos puedas manejar el vehículo. Claro. Pero habilitación no. Habilitación, la Policía Nacional no debe pedir ni te debe retener por eso. En caso de que te retenga y te dice, bueno, yo voy a llamar a la patrulla caminera, desde el primer segundo que te retiene, por eso es privación de libertad. Entonces, los ciudadanos ya saben la mayoría de los casos, cómo viralizar esos casos. Tienen su celular. Creo que esta es la herramienta. Esa es una herramienta muy útil ahora, Enrique. Entonces, uno puede filmar la policía. Todas las autoridades nacionales y departamentales tienen que tener su nombre a la vista, porque ellos son funcionarios nuestros al final. Entonces, no se pueden ofender porque les filmás. No te pueden prohibir filmarles. Ninguna autoridad te puede prohibir filmarles. Y la irregularidad hay que denunciar. Ahora hay mucho, Enrique, las barreras ilegales. Sí. Y eso quiero hacer un poco un capié. Porque se están dando casos en que, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito hace controles sobre acceso sur. A veces acompañado hasta de la misma policía. Se dio caso semana atrás de eso. Entonces, ¿a quién acudo si yo no puedo denunciar a la policía, ya que él está acompañando una barrera ilegal? ¿Por qué ilegal? Solamente la patrulla caminera puede hacer control sobre rutas nacionales y sus ramales. Sus ramales son las conexiones que tienen esas rutas. Entre Ruta 1 y Ruta 2 hay ramales, los cuales la Policía Municipal de Tránsito no puede hacer control ahí. Aprovechan ellos para hacer controles ahí, acompañados inclusive de la policía. Entonces, esas son barreras ilegales. Cuando una barrera ilegal le detiene, el ciudadano tiene que denunciar eso. Chávez no puede denunciar a su comisaría, puede denunciar a la Fiscalía Central. Es mi recomendación personal. Totalmente, totalmente. Haciendo un repaso, doctor, porque me parece que es muy interesante esto. A ver, PMT de una ciudad determinada te puede pedir todo menos cédula de identidad, porque no le incumbe tu identidad. Le incumbe tu registro, tu habilitación, tu cédula abierta, y todo lo que tiene que ver con el hecho de estar manejando. PMT solamente puede estar en calles dentro de la ciudad. Y pueden ver que tu registro no está perforado, pero no te puede sancionar si es que vos no estás en la ciudad del registro. Así mismo es. Bueno, ahora vamos a la caminera. Caminera puede hacer barreras en rutas y ramales, no puede hacer barreras dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, no. Y te pueden pedir todo menos tu cédula de identidad también. Lo mismo. Pero tampoco, si no tenés perforado, ningún día inclusive no pueden multarte. No, no. Salvo que no tengas vencido el registro. Así mismo, esas son competencias del municipio donde sacaste tu registro. Claro. Y por otro lado, Policía Nacional. También te piden valice distinguidor. Ah, claro, distinguidor, exacto. Hay que advertir a la gente para que tenga, porque muchas veces van a tener problemas con eso. Exacto, exacto. Cierto, buen punto. Y la Policía Nacional puede hacer barreras en cualquier lugar, creo, ¿verdad? Ellos pueden hacer barreras en cualquier lugar. Pero no te pueden pedir ni registro. Ah, registro sí te pueden pedir. Habilitación lo que no deben pedir. Habilitación no te pueden pedir. Registro, cédula verde, tu cédula de identidad, sí. Sin problema. Y nadie puede retener tus documentos en ningún caso, pero sí pueden retener tu vehículo si tu habilitación no está al día. Ahí fuiste. Si tu vehículo no está habilitado, es lógico que te retengan. Correcto. Para la ley, tu vehículo, si no está habilitado, no tiene freno. Es una forma de decir que puedes causar un accidente si tu vehículo no está en condiciones. Claro, totalmente. Y la municipalidad está diciendo que vos tenés un vehículo en condiciones. Y por otro lado, agregar algo. Estos son en los casos de barreras, donde vos, a mi criterio, de hecho las barreras son inconstitucionales, eso es un criterio personal mío, porque vos tenés que demostrar tu inocencia. Claro. Se está vulnerando el principio de inocencia. La carga de la prueba está para el pobre que está circulando sin cagar a nada. Por eso es una opinión mía. Y no sé si se animarían a defenderse de esa manera con ese argumento. Bueno, les puede ir mal, pero es mi postura, ¿verdad? Pero hasta esa postura, este principio de inocencia, cae cuando vos cometés una falta. Si te adelantás donde no tenés que adelantarte, si estacionaste sobre la bicicenda, si chocaste a alguien, si estás manejando, no sé, si te estás tirando, se ve que estás tomando algo en el camino. O sea, ante una falta o algo ahí, ahí vos ya sos culpable. Y ahí te pueden pedir lo que sea y vos tenés que demostrar tu inocencia de alguna manera. Ahí se invierte la carga de la prueba. Sí, porque la policía, ante la sospecha de un hecho punible, ya puede actuar. Claro. Entonces, si vos tenés la tita en la hacienda de los acompañantes, te va a detener y te va a solicitar una prueba de alcotés. Claro. Si te negás, entonces ya quedás detenido. Tuvimos un caso un poco anecdótico hace unas semanas con este policía municipal de tránsito que le llevó en el capó al... ¿Al detenido? No, el infractor que no tenía chapa fue detenido por la policía municipal de tránsito. Ah, que le llevó ahí arriba, sí, mismo, pasamos acá. Sí, sí, sí. Claro, y el policía municipal de tránsito se tuvo que subir encima del capó para... Sí. Entonces, eso es un hecho punible. Totalmente. Fue imputado por resistencia este hombre. Claro. ¿Verdad? Entonces... Intento de homicidio, montón de cosas pueden traer. El ánimo no es que las personas resistan a las autoridades, sino que colaboren cuando las cosas se hacen bien y son legales. Totalmente. ¿Verdad? Ya la inconstitucionalidad de la barrera tiene sus opiniones. Sí. Pero se hacen. Exacto. Se hacen y las que están habilitadas para el Ministerio de la Pública lo aclaramos recién bien. Son sobre rutas nacionales y sus ramales. Y la policía municipal de tránsito dentro de sus municipios. No se debe someter a una práctica ilegal de las autoridades, ¿verdad? Porque eso tiene un objetivo solamente recaudador, ¿verdad? Y no preventivo, como tiene que ser el objetivo de las barreras. Entonces, los ciudadanos pueden denunciar eso. Y deben denunciar la Fiscalía, la Fiscalía Central, ¿verdad? En caso de que ocurran estos hechos, estos procedimientos erróneos de parte de las autoridades. Totalmente. Y lo que decías también, doctor, por último, remarcar eso. Nadie puede impedir que filmes. Vos tenés el derecho a filmar y todas las autoridades tienen que tener su nombre sí o sí acá y podés filmar su nombre, preguntarle, tienen que decir. Así mismo. No hay violación de la intimidad, menos en funcionarios públicos, cuando una persona utiliza una cámara para filmar a su empleado. Claro, totalmente. Doctor, excelente. Muchísimas gracias.